Hola chicos, estamos con un nuevo video, esta vez de agar.io Ahí no me importa Mario está jugando esta vez, yo ya no Mario, vamos, gana Estoy yendo Ahora tenemos a Fabrizio No, 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 yo me lo quiero, es el mío, es el mío No, 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 no Me mato Ahora no, después de esta parte me toca a mí Luego me toca a mí Uh, se ve bien, eh Se ve mejor que cuando grabo y tengo el celular ahí Angie Perdón, es que esta niña de aquí se interpuso Vamos, date prisa Estoy comiendo para hacerme grande Bueno, como digas Bueno, ahora estamos aquí, es mi turno de jugar, pero déjame ver, aunque sea Déjame ver No, que yo estoy aquí Es que yo soy bueno jugando eso Junter Sí Bueno, sigamos, no importa cómo se llame Mira, acá hay un hijo de puta Oh, 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 déjame de comer Ay, es más grande que yo esa comida Quiero ver hasta cuánto llevo Oh, puta S桜 Déjame ver Sí, así está bien Sí, así está bien Se ve, ¿verdad? Sí Si alguien ataca... Hijo de puta Si, me comió uno Perdón por la grosería Yo no acostumbro a ser grosero, acostumbro a ser regrosero Número... Número... Hay un número 8 y un número 8 más gigante ahí Hay una transmisión Ya, Mario No, sentí que hay una transmisión No era un error de tecnología Sino que Mario está poniendo el dedo ahí Cinco Cuatro No lo vayas a terminar Lo terminas abriendo el celular y no te lo pago No estás ni siquiera en pausa, verdad? No Estoy en repausa Tía 2 ¿Cómo estás? Ahora ya estás llegando, ¿no? Pero si se enfoca bien en la cámara del juego Bueno... Se ve bien el juego, ¿no? El juego, no en mi cara ni en mi dedo ¡Oh! ¡Oh! ¡Sobreviví! ¡No ves por amor y no la visieron! ¡Ayúdame me番! ¡Ayúdameme! ¡Ayúdame! Bueno, ahora es el turno de Mario Espérense, espérense, espérense Ay coronas Mientras Mario cambia de nombre, nos damos una pausa. Bueno, ya se cambió de nombre. Ya por su culpa acabo de perder. Bueno, sigamos. La uña. Me toca a mí. ¡Ultima, última, última, última! Oh, bueno, pues. Así va a ser igual a la mía. Vamos a tardar este video. Va a tardar como unos... ¿Ya quedó? Bueno, gracias. De nada. Vamos a tardar como unos... Siete minutos. ¡Ey! ¡Te mataron! ¡Ya me tocaba! ¡Ya te mataron! ¡Qué tramposo iris! Mira, hay por... Pero no puedo tener así el dedo. O si quieres, vamos por allá. ¿Qué estás haciendo? No estoy hablando de comer. Bueno, me toca. ¿En qué estoy bueno? Bueno, tené el celular. ¿Se ve bien el juego? Tengo una pequeña transmisión. Ahí está. Ya se ve bien. No, no se ve bien por tu dedo. De ese. Hazlo con el otro dedo. Con ese. Ah, bueno. Ahora está peor. Te digo, vente más para acá. O ponte... O pon la cámara encima de mí. Ahora sí se ve bien. No lo ocupo mi dedo. ¿Qué le hiciste? No me dijiste que andaba en pausa. ¿Qué? Bueno. Estamos aquí ya de nuevo sin pausa porque acabamos de hacer un juego muy bueno. Bueno, ni tan bueno tampoco, pero estaba en pausa. ¿Qué? Sí, 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 sí. No, no, no puedo comer. ¿Ahora sí? No, creo que sí, ya. Sí, 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 sí. Miren, 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 miren. Miren, por favor, quiero comer. ¡Guata madre! Ya casi va a ser los siete minutos. Pero van a ser siete minutos. ¿Van a comer frijoles? ¿Cómo van a comer todo mismo? ¿Van a comer? Eh, con siete minutos. No. Treinta segundos. ¡Oh, la próxima madre! Y mi última, mi última partida. Yo voy a estar jugando ahorita, eh. Estos últimos segundos. Estos últimos quince segundos. Vamos Pero hasta que termine esta partida 9, 8 Hasta que termine esta partida Bueno pues espérate A ver Dame la cámara Pon el celular Espero que les haya gustado A ver Espero que les haya gustado Este fue un video que hicimos nosotros Y bueno nos vemos hasta la próxima Adiós Chau